Esto no es así Desde que subí mi último vídeo que fue de Alien De Dead by Daylight Lo siento mucho chicos, me he liado Han pasado cosas, mi hermano se ha casado Entonces entre que mi hermano se ha casado Y había una boda este fin de semana Y entre que me he recuperado de ella, pues han pasado 8 días Desde mi último vídeo y la verdad es que estoy Completamente y absolutamente arrepentido Más que nada porque incluso grabé En mi especial 24 horas dormitavis Y grabé dos episodios, en el cual uno de ellos Casi me da un paro cardíaco Porque llevaba como 18 horas sin dormir y puse a jugarlo Y de hecho creo que lo subiré Lo subiré alguno de estos días, los dos primeros vídeos Y en el caso de que os guste, pues lo continuaremos Pero bueno, la cuestión lo siento mucho chicos Y para ello, lo que vengo hoy es a Enseñaros una cinta Que da bastante, bastante pavor De hecho creo que es una cinta Muy, pero que muy terrorífica Y creo que os vais a cagar, pero bien encima Como siempre he recordado chicos, que os podéis suscribir al canal Y que también tenéis mi página de Twitch, que hago directos todos los días De hecho estoy allí jugando ahora mismo Muchísimo a Dark and Darker, un juego muy A lo Skyrim De hecho Rubius lo está jugando Así que si lo habéis visto a Rubius en directo, pues yo estoy jugando a lo mismo Porque la verdad es que lleva una viciada increíble ese juego Es como Es como una drogadicción O sea, literalmente cuando te pones a jugar a eso Si te gusta ya no puedes salir Ya te conviertes en un rogue o en lo que sea Y estás ahí en un mazmorra Tienes que salir Hay momentos Battle Royale Es una locura Así que nada, os invito a que vengáis y lo veáis Vale, de abajo en la descripción Bueno, lo he dicho chicos Vamos a ver hoy una cinta, ¿vale? La cual tiene muy buena pinta Que se llama Night One Noche número uno Así que Pillar asiento porque yo creo que lo mejor que hay es siempre la primera noche Y por cierto, perdónenme porque aún me estoy recuperando de la boda Bueno, en fin Vamos a ello Vamos a darle a play Y si no me quedo sin voz Primer día de trabajo Vaya, que sorpresa Que no se contaremos, ¿no? Vamos a ver lo que hay aquí Hay algunos armarios No sé qué hay en esta caja Bueno Esto es muy pequeño comparado con el último sitio en el que trabajé Tengo un mensaje Vamos a escucharlo Hola, hola Hello Tengo un mensaje para ti Vas a morir esta noche Está muy bien hecho, ¿eh? Me puede haber cortado la cabeza Este lugar es una trampa mortal No voy a tocar las puertas por el resto de la noche Tenemos aquí la luz Así que lo mejor que voy a hacer es encenderla Ah, mira esto Esto es mucho mejor ¿Hay otra? Sí, está aquí Ok, perfecto Esta oficina es realmente pequeña ¿No lo es? Bueno, ok Voy a ir hacia adelante Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer Voy a coger un café Voy a coger un café Estoy muy cansado ahora mismo 85 pone en la pantalla Vamos a mirar un poquito a las cámaras Está mirando a las cámaras Está el tipo ahí Toco la cámara Toco la cámara Está cambiando a aquello Voy a ir a echarme una siesta Bueno, o sea, quiero decir Voy a escuchar si hay que romper Así que Este lugar no está a prueba de sonidos O sea, me voy a echar una siesta Y si alguien entra y me mata Pues oye, mala suerte No haberme ido a dormir No, o sea, creo que ese sería un poco El punto en el que se encuentra Bueno, no estoy vacilando Se han ido Los animatrónicos se han movido Te voy a coger Voy a tener que ir en persona Ok Bueno, mágica noche, chicos Donde se mueven los animatrónicos Vaya, sorpresa, eh Sorpresa que tenemos Oh my god Me encanta el oh my god Este así como, ¿sabes? Solo hay uno No sé dónde están los otros Yo solo Esto no es divertido ¿Ok? Jesús Cristo Este me ha asustado Esto es ridículo Bueno, a ver Da un poco de mal rollo Oh my god Bueno, 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 bueno Dios, Dios, Dios Es Bonnie Ey, qué guapo Vale, se acaba de encerrar Ok, puertas cerradas Voy a llamar a la policía Ellos lidian con esto No sé qué está pasando aquí Bueno, venga Ya, claro, claro Nos quedamos sin energía ya Claro que sí Bueno, chicos Hola, buenas noches Corre, que va a ser lo mejor Tengo que llamar a alguien a la policía Esto no está pasando Hey, 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 hey Hey there, buddy We best get you ready for show time Dios Digamos, chicos Que sufrió un batendín Vale suerte Bueno A ver, yo creo que si la noche uno ya ha muerto Supongo que la noche número dos ya no existe, ¿no? Porque, en fin Bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este video Sabéis que tenéis abajo Mis redes sociales También tenéis mi página de Twitch Que hago directos todos los días Que os espero por allí Y también Que, por cierto Ahí no os conté Pero me cagó una paloma Lo tenía que contar, chicos Ahí salí por la puerta de mi casa No me había pasado en la vida Y me cagó una paloma, chicos O sea, fue increíble O sea, llegó y la paloma me cagó Y menos mal que llevaba gorra Porque me cagó una gorra Y me salpicó Fue increíble Pero bueno Sin más, chicos Que os quede mucho Que nos vemos un besazo Y a ver si puedo subir vídeo diario Aunque sea Vídeo diario Pues es gamer No, que pasen tres meses Hasta la próxima, chicos ¡Suscríbete al canal!